Parece que la cantante padece una una fuerte bronquitis se molestó en Twitter. Foto, Getty Images for Igeart Media La cantante canceló el concierto que tenía programado en el Hotel Cosmopolitan de Las Vegas, Nevada, debido a «imprevistas razones de salud», informan medios nacionales. El recital, que iba a darse en el Teatro Chelsea del citado hotel, que tiene capacidad para 3.200 personas, iba a ser el primero de la artista desde su ruptura con el comediante P.T. Davidson y de la muerte de su expareja el rapero Mac Miller. No obstante, fue cancelado por «imprevistas razones de salud» de acuerdo al hotel, aunque el medio especializado TMZ señaló ayer que la causa es una bronquitis que la actriz padece desde hace días. Para aquellos que compraron su billete, algunos de los cuales llegaron a revenderse hasta por 1.000 dólares, el hotel les ofrece un reembolso completo. El de Adriana Grande, cuyo sencillo, «Tangu, Next», se mantiene 6 semanas en la primera posición de la lista Hot 100 de Billboard, era uno de los varios conciertos que se han programado en Las Vegas con motivo de las fiestas de fin de año. Esta ciudad de Nevada albergará en los próximos días conciertos de Marron 5 en el Mandalay Center, en el Parque MGM, y en el T-Mobile Arena, entre otros.